Hola, hola. Estoy caminando por un bosque. Bueno, no realmente estoy caminando por el bosque. Ahí no me metería ni loco. Estoy yendo por un caminito, un caminito que pasa por un bosque. Estos bosques donde yo vivo están súper, súper tupidos. O sea, son realmente bosques en los que si quisieras meterte ahí en la maleza es prácticamente imposible. Sin embargo, está lleno de jabalís. He venido a recorrer aquí porque quiero ver cómo está la tierra. Es decir, cuántos agujeros, cuánto destrozo, por decirlo así, hay en esta parte del bosque. Porque en nuestra casa, bueno, el jardín está totalmente destrozado. Han entrado muchas veces y son muy, muy grandes, muy fuertes y lo rompen todo. Buscando, bueno, buscando comida, ¿no? Este, raíces, bueno, esas cositas que deben de comer ellos. Entonces, viendo un poquito cómo está el resto de las propiedades alrededor mío, puedo hacerme una idea de si es una camada joven que está intentando, digamos, hacer su territorio en mí, en mí, en mí, en mi territorio. O si es que hay una sobrepoblación tremenda en toda, en toda esta zona, ¿de acuerdo? ¿A qué viene esto? Bueno, porque, como les digo, han entrado, me han hecho unos destrozos fenomenales y entonces yo les he puesto unas vallas que han roto, han entrado por unos agujeros. Entonces, les he puesto unos, unos hierros con unas planchas y una serie de cosas. Todo amigable, es decir, nada que les pueda hacer daño, pero que les cause una dificultad. Y cuando ellos llegan y se encuentran esta dificultad, ¿saben lo que hacen? La huelen, la miran, dicen, ¡buah, esto es una dificultad! Y siguen caminando hacia otro lado buscando otra entrada, buscando otra posibilidad. No se quedan bloqueados ante esa, vamos a llamar, dificultad. En cambio, nosotros, los seres humanos, nos encontramos una dificultad y nos bloqueamos ante ella y empujamos y luchamos y la circunstancia no se mueve. Fíjate bien, las dificultades que encontramos en la vida no son circunstancias inamovibles. Todo lo que nosotros encontramos como dificultad en el mundo exterior, todo lo que nosotros estamos luchando afuera, es algo que estamos luchando adentro. Es lo que siempre vengo a repetir. No vamos a decir que el mundo exterior es el que nos crea las dificultades, porque una vez más eso es proyectarnos hacia afuera y decir que somos unas pobres víctimas y que el mundo es así y que esto es lo que nos está ocurriendo. Y nosotros no vamos a trabajar así. Nosotros vamos a darnos cuenta de que todo lo que es externo a nosotros es nuestra proyección. Y que cuando yo tengo una dificultad afuera, es una dificultad que tengo adentro. Cuando yo estoy luchando contra algo en el exterior, es porque estoy luchando contra eso en el interior. Por lo tanto, la solución, ir hacia el interior. Ir hacia adentro de mí y pensar qué me está pasando, qué parte de responsabilidad hay en mí. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Por qué como creador, co-creador, perdón, co-creador, porque somos co-creadores con la divinidad, ¿por qué estoy creándome esta realidad? No hay que hacer un psicoanálisis, no hay que hacer nada muy grande como para decir, bueno, pero ahora denme una técnica para que yo limpie esto. No, muchas veces, solamente con darte cuenta, con decir, sí, es algo dentro, sí, soy yo, las cosas cambian afuera. Fíjense, les doy un ejemplo. El otro día teníamos unos reportes de todos los alumnos que se estaban apuntando para la formación Sama 1.0 y 2.0 de la Ciudad de México. Y en un día en particular, varias personas se descolgaron, se borraron de la participación y dijeron que finalmente por esto, y por esto, y por esto, y por esto no podrían atender. Lo normal es decir, ¡ay, qué pena! ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es esto, es lo otro? ¿Por qué la gente no puede? ¿Qué les está pasando que tienen que ir a operar a sus familiares? Entonces, siempre la búsqueda en el exterior. Pero mi pareja y yo, que ya estamos un poquito curtidos en esto, lo que hicimos fue sentarnos a pensar qué parte de nosotros está proyectando en esta situación. Le dimos vueltas, lo hablamos, y no llegamos a un clic de decir, ¡ah, sí, fue por esto y lo otro! Simplemente fue decirle al universo, tomamos conciencia de que somos nosotros los que estamos proyectando esta situación. Durante ese día, se habían descolgado ocho personas, en un solo día, se habían borrado ocho personas de la formación. Bueno, mi pareja y yo hablamos todo esto, nos fuimos a la cama, y en la mañana, ella lo primero que hace es mirar su celular, su móvil, para ver cómo están yendo todas las listas, y tuvo un reporte de que durante la noche se habían apuntado nueve personas. No solamente habíamos recuperado aquellos que supuestamente, digamos, habíamos perdido, que nunca los pierdes, pero bueno, que se habían descolgado, sino que habíamos adquirido incluso uno más. Y no hicimos nada, no hicimos ni una meditación, ni llamamos al psiquiatra, ni fuimos con el psicólogo, ni nos hicimos ama siquiera, solo tomamos conciencia de que era una proyección de nuestro interior por algún miedo, por alguna emoción, por alguna rabia, alguna emoción bloqueada, por algún no entendimiento, por juzgar, por algo. No sabíamos qué era, y tampoco queríamos estar toda la noche buscando exactamente qué era. Simplemente fue decirle al universo, sí, aceptamos que es dentro de nosotros lo que está ocurriendo, y todo cambió. Por lo tanto, mensaje aquí mientras camino por el bosque mirando los agujeros de los jabalís. Que espero no venga ninguno, porque son grandes y peligrosos, ¿eh? Cuando tienen los cuernos, bueno, en fin, bueno, ya me está dando el yuyu. Vamos a ver, ya me perdí. Eso, no. Nada de que las dificultades son circunstancias, las dificultades están dentro de ti, lo que luchas fuera, contra lo que luchas fuera, es contra lo que tú estás luchando dentro de ti. Coño. Deja de luchar dentro de ti, dejarás de luchar fuera de ti. Me voy al coche. Bye. Están por aquí, ¿eh? Y eso que de día se supone que no deben de salir. No, 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 no Gracias por ver el video.